Ritmo y sabor, anda papito gozame Baila esta cumbia chel, y esta cumbia chel y ven a bailar Quiero que bailes conmigo, esta cumbia tropical Porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar Quiero que bailes conmigo, esta cumbia tropical Porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar Baila esta cumbia chel, y esta cumbia chel y ven a bailar Baila esta cumbia chel, y esta cumbia chel y ven a bailar Tambor Échale el ritmo, ritmo, ritmo Baila, baila, baila Los pies de la cumbia Huepa Huepaje El infamoso Johnny Allá en Connecticut Y escucha esto Daisy Permita Publicidades Lee sueña Sueña Como lo baila El infamoso J Hey En el Bronx Baila esta cumbia Chely Esta cumbia Chely Ven a bailar Baila esta cumbia Chely Esta cumbia Chely Ven a bailar Quiero que bailes conmigo Esta cumbia tropical Porque sabes que te quiero Contigo quiero bailar Quiero que bailes conmigo Esta cumbia tropical Porque sabes que te quiero Contigo quiero bailar Baila esta cumbia Chely Esta cumbia Chely Ven a bailar Baila esta cumbia Chely Esta cumbia Chely Esta cumbia Chely Ven a bailar Y lo goza Y lo goza La infamosa Muñeca Desde Queens Nueva York Y los infamosos Y los infamosos del barrio Huepa huepa Uy 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 Cumbia 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 Chely 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 Enfermosa Y curso